Nena Que llevo dentro Nena, quiero decirte lo que siento Hablarte de mis sentimientos De esta pasión que llevo dentro Nena, soy prisionero de tu risa Cuál suave brisa me acaricia Y tu mirada me hipnotiza Nena, yo soy el blanco y tú la flecha Que a mi cariño le hace brecha Dándole paso a la felicidad Nena, soy un flechado por copino Por tus encantos he caído Ante tus plantas me he rendido Nena, tu fiel amante quiero ser Vivir atado para siempre A tus caprichos de mujer Nena, yo soy el blanco y tú la flecha Que a mi cariño le hace brecha Dándole paso a la felicidad Nena, soy un flechado por copino Por tus encantos he caído Ante tus plantas me he rendido Puro reyes Nena, yo soy el blanco y tú la flecha Que a mi cariño le hace brecha Dándole paso a la felicidad Nena, soy un flechado por copino Por tus encantos he caído Ante tus plantas me he rendido Perdón, es que... Perdón, es que... Perdón, es que...